¿Qué es el operativo de la Provincia de Mendoza? En el principio, porque los precios esenciales tienen una virtud, digamos, que pueden los hiper reemplazar los productos por otros de iguales características y de calidad para que realmente no falte el producto, porque el producto tiene que estar todo el día que esté abierto las puertas del supermercado del hiper. Ha faltado, los productos más esenciales que han faltado es en una cadena muy importante, en casi todas las sucursales, ya ha sido aceite, arroz, hierba, bueno, los más esenciales y por eso es que han sido, y bastante, por eso mismo han sido multados. Todas las multas, por ser la primera, son de 150.000 pesos porque han tenido similitudes no faltantes en la cantidad y obviamente que si volvemos a infraccionar la multa se va a comenzar a duplicar. Siempre digo que, y lo voy a seguir diciendo, que Mendoza tiene una gran fortaleza y es la cantidad de oferentes que tiene la cadena de supermercados locales, más los mayoristas en Mendoza, más los almacenes, más los autoservicios, tienen precios más económicos que los productos esenciales. Por lo cual, por eso, mis recomendaciones son buscar precios, buscar calidad y, bueno, si uno va a las cadenas también de los hiper y super y busca los precios, los productos esenciales, este es un promedio de precios, no significa que son los precios más baratos. Puede encontrar al lado un precio de un producto de la misma calidad, más económico todavía que el producto esencial. Además, tenemos también la fortaleza de que ya estamos trabajando en forma conjunta con otras reparticiones, entonces, en caso de ser necesario, acudimos a otras reparticiones del Estado por un programa que se llama Comercio Justo. Productos esenciales no pueden incrementarse hasta que termine el programa. Precisamente por eso son 62 productos, y nosotros hemos hecho hincapié en estos 62 productos, no pueden incrementarse. Por eso también en un precio promedio, digo, el precio no se puede aumentar.